Hemos recibido en el Consejo Deliberante de la Ciudad al Consejo Vecinal, esta institución que tiene estrecha relación con el Consejo Deliberante, que representa justamente al vecinalismo de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y con el que vamos a trabajar de manera permanente a lo largo de este periodo. Se ha regularizado la institución, ya tiene nuevas autoridades, 12 consejeros son los que lo integran y puntualmente los hemos invitado a participar de lo que son el trabajo en comisión con la posibilidad de aportar, con la posibilidad de llevar su voz y la voz de cada una de las secciones y la voz de cada uno de los centros vecinales acá al trabajo del Consejo Deliberante. Tenemos un intercambio permanente con el vecinalismo, además también a las iniciativas de los concejales, el vecinalismo le hace y le desarrolla aportes que permiten que las ordenanzas se perfeccionen. Este es el desafío que tenemos. Cuanto más aportes se puedan realizar, cuanto más consensos se puedan lograr, seguramente las ordenanzas van a ser mejor para la sociedad. Cuanto un poco cómo fue la elección del consejo, nosotros Capital está dividido en 12 secciones y de esas 12 secciones los centros vecinales eligen un representante que sería el consejero de cada distrito. De esos 12 vamos a una elección donde se definen las cuatro partes ejecutivas, donde está el presidente, el secretario general, el secretario de actas y la parte de tesorero. Fue muy democrático, llevamos un consenso, la verdad que es gratificante y ahora seguimos trabajando articuladamente con el Consejo Deliberante y con la municipalidad. Apenas asumimos, nos encontramos con un desafío muy importante, como dijo el concejal, el tema de los hornitos. Un desafío tanto de gran impacto para los bujeños y muy cultural, donde ya comenzamos con el tema de los permisos articulados con la Intendencia. La verdad que queremos cumplir todas las expectativas que tienen para nosotros y también remarcar que es muy importante para los centros vecinales, ya que nosotros también colocamos puestos donde esto sirve para tener fondos fondos para distintos eventos sociales que hacen los centros vecinales y también para distintos elementos que requieran.